¿Qué es el periodo de gracia que suelen dar las empresas a los trabajadores para que se adapten? El periodo de gracia no es algo que esté explícitamente definido o es algo que las empresas te digan abiertamente, pero es algo que todos que hemos trabajado en diferentes empresas sabemos que existe. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en esta sección donde hablamos de temas profesionales, específicamente de la ingeniería industrial, aunque si hay algún otro tema que sea de tu interés me gustaría que me lo dejes en los comentarios para que valoremos si hay otras personas que también están interesadas en lo que tú estás proponiendo, escríbeme en los comentarios para que podamos hablar de otros temas profesionales que también sea del interés de todas las personas que buscan aprender para mejorar en su campo profesional. En esta ocasión quiero hablarles de algo muy importante que les puede ayudar a evitar un error que es relativamente común en algunas personas, pero que a su vez puede tener un impacto muy importante respecto a su adaptación en las empresas donde empiecen a trabajar, su relación que puedan tener con los diferentes compañeros de trabajo. Créanme que esto va a ser de bastante utilidad para ustedes si están comenzando a trabajar en una empresa nueva o si apenas se están comenzando como ingenieros o ingenieras industriales, ya sea en las prácticas profesionales o en su primer trabajo como ingeniero industrial. Entonces quédense conmigo para que puedan aprender sobre esto que les voy a platicar y más que nada para que puedan evitar un error garrafal que les puede perjudicar mucho en su crecimiento dentro de la empresa. Yo soy Luis Ochoa y te invito a que me acompañes a conocer qué es el periodo de gracia que manejan las empresas para con sus trabajadores. Acompáñame. Es muy común que muchas personas cuando están buscando su primer empleo como ingeniero busquen maquillar un poco su hoja de vida o como se conoce en algunos otros países su currículum vitae. Esto con la finalidad de llamar la atención de las empresas para que puedan darnos una oportunidad de trabajo. Muchas veces solemos resaltar cosas que a lo mejor no dominamos por completo, pero que pueden ayudarnos a conseguir una oportunidad de trabajo para empezar a laborar. Ahora, una vez que nosotros ya pudimos eludir el filtro de recursos humanos que dimos lo mejor de nosotros en la entrevista de trabajo, les interesó mucho nuestro perfil, nuestra hoja de vida o currículum, nosotros ya estamos dentro de la empresa. Ya lo hicimos, ya lo logramos, ya somos unos champions, pero ahora viene lo más importante que es adaptarnos a la cultura de la organización y a empezar a rendir como trabajadores para el puesto que fuimos contratados. Ahora, ¿qué es el periodo de gracia que yo les he estado comentando desde el inicio del video? Bueno, este periodo de gracia es el tiempo que las empresas suelen darle a los trabajadores nuevos para que puedan adaptarse a la forma de trabajo de la organización para que puedan desempeñarse correctamente en el puesto. A lo mejor algunos de los que ven este video dirán, dirán que existen empresas que realmente no te dan un periodo de gracia y que desde el primer día esperan que cumplas y rindas en el puesto para el que fuiste contratado. Eso es totalmente correcto si existen empresas que desde el primer día van a esperar que cumplas con las actividades que se encomiendan al puesto al que fuiste contratado. Y normalmente estas empresas son las que por lo general suelen tener un mejor pago para esos trabajadores por el nivel de exigencia que es muy alto. Pero por experiencia personal y de muchos conocidos que trabajan en la industria les puedo asegurar que es muy poco el número de empresas que son con un nivel de exigencia elevadísimo que no te permitan un margen de error o una curva de aprendizaje ya ni siquiera mínima. Estos te piden directamente que llegues justo a realizar las actividades que el antiguo personal solía hacer y esperan que lo hagas con el mismo nivel. Entonces si existen estas empresas pero no suelen ser la mayoría. En el 90% de los casos o más las empresas suelen darle un tiempo de adaptación a los trabajadores para que estos se puedan ir, como lo dice su nombre, adaptando a la forma de trabajo de la empresa. Porque muchas veces a lo mejor si cumplen con el perfil pero tienen que adaptarse a lo mejor a las máquinas o equipos que tiene cierta empresa, a lo mejor de donde venías, tenían mejores equipos y aquí tienen equipos más viejos o viceversa. Entonces tratando de darle tiempo a los trabajadores, algunos jefes, algunos supervisores suelen ser más flexibles con el personal nuevo. Muchas veces cuando llega la gente nueva a trabajar tardan algunos días en adaptarse, en encarrilarse por completo, en hacer bien sus tareas y a lo mejor esto toma algunos días. Entonces este periodo de gracia no es algo que explícitamente te van a decir cuando empieces a trabajar. No te van a decir, oye tienes esta semana, tienes este mes para que te adaptes y entonces ya puedas hacer bien tu trabajo. Eso nunca te lo van a decir porque da pie a que se malinterpreten las cosas y uno crea que no tiene el nivel de exigencia que tienen el resto de los compañeros. Eso para nada es así, simplemente digamos que cuando uno es nuevo dentro de una empresa van a tener ciertas consideraciones porque saben que estás apenas iniciando. En algunas empresas pueden ser más pacientes que en otras. En algunas te pueden dar una semana para que te adaptes y te puedas llevar bien con tus compañeros, puedas cumplir bien con tus actividades sin ningún retraso y sin ningún problema. En algunas otras empresas pueden ser más exigentes, te pueden dar dos o tres días para que te vayas adaptando, pero todo depende de la cultura de la organización. Pero yendo a lo clave, a lo más importante de lo que les quiero hablar en este video, este consejo que les quiero dar es para que ustedes puedan entrar siempre con el pie derecho a cualquier empresa donde empiecen a laborar. Y es que nunca se confíen del periodo de gracia que pudieran tener porque, como ya lo comentamos, no es algo explícito y nosotros muchas veces no vamos a saber qué tanta paciencia pueden tener los jefes con nosotros, qué tan tolerantes pueden ser con nuestra adaptación. Yo, a manera personal, quisiera recomendarles para que ustedes nunca tengan este tipo de problemas. Siempre, cuando ustedes comiencen a trabajar en cualquier empresa, hagan preguntas. Hagan preguntas sobre lo que sea, pero nunca se queden con ninguna duda respecto, ya sea a sus actividades o a cualquier cosa relacionada con compañeros de trabajo, procesos, procedimientos, que al final de cuentas vayan a repercutir en lo que ustedes hacen. Entonces, siempre hagan preguntas cuando sean nuevos. Nunca se guarden nada, ni siquiera por querer dar una impresión de que ustedes son buenos ingenieros, que son lo mejor de lo mejor, que son superiores a los que ya están ahí. Les recomiendo muchísimo que nunca vayan con esa actitud, porque en primera, si hay algo que tienen que aprender, pues nunca lo van a aprender, porque ni siquiera están reconociendo el desconocimiento de esas cosas. Y segundo, el tener una actitud de esa manera, pues no alienta a que los compañeros busquen ayudarnos en caso de que nosotros estemos haciendo las cosas de manera equivocada. Entonces, por experiencia, les puedo decir que he visto casos de personas que muchas veces, en cuanto llegan, llegan con una actitud de que lo saben todo y no buscan adaptarse. Al contrario, buscan imponer lo que ellos saben y buscan hacer las cosas a su manera, cuando realmente los que tienen que ajustarse a la forma de trabajo son los que van llegando. Al menos para que puedan conocer cómo trabaja la organización y puedan trabajar en conjunto con todos los diferentes elementos o recursos que ya están funcionando en la empresa. Entonces, si ustedes llegan y no buscan aprender, porque quieren dar una impresión de que ya lo saben todo, créanme que esto les va a pegar mucho muy adelante cuando les salga un error que a lo mejor era básico, pero que lo detectaron hasta que ya tienes como unos 6, 7 meses o un año dentro de la empresa y cuando ya pasó tanto tiempo desde que entraste, ya no se vale decir, ah, es que no sabía, yo no conocía de eso. Créanme que eso da una muy mala imagen y da a entender que ustedes no conocen bien sus áreas de trabajo. Entonces, cuando lleguen a una empresa, pregunten de todo, de todo aprendan, no les dé miedo o vergüenza el que dirán por hacer muchas preguntas o por sentir de que las personas van a pensar que ustedes desconocen su trabajo. Esto es mejor que después ustedes caigan en algo, en algún error más grave por un desconocimiento de algo básico. Créanme que eso es muchísimo peor. Entonces, no hay que tener vergüenza, hay que enfocarnos en que en cuanto lleguemos a un lugar, hay que adaptarnos y hay que buscar aprender lo más que se pueda. En algún momento, toda la información que hemos adquirido por compañeros de trabajo, por diferentes personas, nos va a ayudar para resolver alguna situación que se pueda presentar en la marcha o en el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, ese es el consejo que les quería dar relacionado al periodo de gracia que muchas veces las empresas dan, pero que explícitamente no te van a decir que lo tienes ese tiempo, solamente es una consideración que tienen con los trabajadores que son nuevos y pues es muy difícil saber qué tan pacientes o tolerantes son las empresas con los trabajadores que recién van llegando, por lo cual nosotros tenemos que enfocarnos en adaptarnos rápidamente y el aprender lo más que se pueda sobre nuestro campo o área de trabajo. Si este video te gustó, te agradecería que lo compartas, me regales un me gusta o si no te gustó, pues un no me gusta y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y créeme que eso me motiva mucho a seguir haciendo este tipo de contenido que les puede ayudar dentro de su campo profesional. Sin más que agregar, me despido de momento y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.